Hay gente que ya tiene un dispositivo con algunos años y le empieza a ir lento, así que en este vídeo te voy a dar los consejos que debes saber y cosas que pueden afectar a que esto suceda. En este caso me voy a seguir por las directrices de Apple y por tanto todo lo que voy a decir es oficial. También os voy a dar algunas herramientas para liberar tu RAM de una manera muy sencilla. Así que empezamos por el principio. Una cosa que debes evitar y es que hay veces que esta lentitud en tu dispositivo es provocada por las aplicaciones en segundo plano y es que probablemente tenga poquita RAM tu iPhone y por tanto no sea capaz de arrancar todas esas aplicaciones en segundo plano. Suelo recomendar muy poquito hacer esto pero una de las cosas que debes hacer es irte al final de la lista de aplicaciones en segundo plano como estáis viendo y deslizar hacia arriba para quitarlas. Sobre todo solo debes hacer esto con aplicaciones que no vayas a utilizar en muchos días. Esas aplicaciones que has abierto durante un momento que la necesitabas pero ya no lo vas a hacer durante días. Si va a ser una aplicación que abras en poquito tiempo no hagas esto. También algo muy recomendable que os recomiendo es iros a los ajustes y aquí en la opción de general aplicaciones actualización en segundo plano pues vais a modificar y vais a quitar las actualizaciones en segundo plano de aplicaciones que sepáis que no la necesitan. Por ejemplo aplicaciones de fondos de pantalla, aplicaciones que no sean de música, de contenido multimedia que necesiten estar en segundo plano para así actualizar los datos. Es algo que es muy importante porque evitará la sobrecarga de los recursos de tu dispositivo. Y algo que advierte Apple en muchas ocasiones es el almacenamiento. Si tenemos un dispositivo por ejemplo de 64 GB, Apple nos dice que para obtener el mejor rendimiento intentemos mantener al menos 1 GB de espacio libre y os puedo asegurar de que esto se queda corto y necesitaremos o yo recomiendo tener al menos 5 a 10 GB libres para que nuestro dispositivo funcione de una manera completamente correcta. Y es que Apple dice que el dispositivo puede ralentizarse porque iOS trabaja constantemente para dejar espacio libre para más contenido por tanto puede hacer que ralentice el resto del sistema para que no consuma tanta batería y por tanto funcione correctamente. Así que algo muy recomendable es liberar espacio de las maneras que queráis. Yo tengo un vídeo exclusivamente para deciros qué cosas podéis borrar, a qué darle prioridad, así que os recomiendo mucho verlo. Y vamos ahora con una opción que yo recomiendo para liberar RAM de una manera forzada utilizando dos aplicaciones. Una es Memory Clean que os voy a dejar en la descripción y la otra Smart Monitor. Ya os digo que son completamente gratuitas y vamos a analizar un poquito cómo se gestiona la RAM. En este caso vamos a empezar por Memory Clean porque aquí nos dirá los megas que se están utilizando de RAM o todo el contenido que se está utilizando y luego también lo va a separar. Aquí podremos ver la administración de los recursos de nuestro iPhone, cómo están divididos, cuál es libre, cuál está comprimido. Son términos un poquito técnicos pero que simplemente pulsando dos veces sobre aquí el centro ya se podrá liberar y nos dirá los megas o los gigas que se han liberado de nuestro dispositivo simplemente utilizando la aplicación. De nuevo la otra aplicación Smart Monitor nos va a decir de una manera ya un poquito más transparente en español cómo podéis hacer esto mismo. Podéis liberar la RAM también directamente desde aquí, tiene muchísimos más otros datos pero lo que yo os recomiendo es directamente hacerlo desde aquí ya sea con una aplicación o con la otra para liberar RAM y que así vuestro dispositivo esté menos congestionado y pueda utilizarse de una manera más fluida. Y vamos con otra cosa que la gente cree que no tiene relación pero incluso Apple la relaciona directamente y es la batería. Si nos vamos aquí a los ajustes a batería, en salud de batería, la recomendación que nos da Apple es que si la batería está en mal estado que la reemplacemos para así mejorar la batería y es que hay una opción que nos dice por aquí de rendimiento pico que esto tiene mucho que ver con nuestra batería. Si nuestra batería está en un mal estado esto significa que Apple va a reducir también su rendimiento de una manera automática para que así no afecte tanto a la batería y nos dure un poquito más esta autonomía. Por tanto os recomiendo que si tenéis una mala batería no hay muchas formas de que podáis mejorarla por tanto la reemplacéis ya que los costes de reemplazar una batería ya os digo que no es de los componentes más elevados y os va a ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento. De nuevo si tenéis activado el modo consumo que sepáis que esto también reduce el rendimiento y probablemente vuestro dispositivo va a estar más lento así que intentad quitar el modo bajo consumo para aumentar así el rendimiento. Y otra de las cosas que hace Apple que reduzca el rendimiento del dispositivo es el dispositivo y su temperatura. Cuando la temperatura está muy alta lo que sucede es que Apple intenta a veces incluso bajar el brillo automático de nuestro dispositivo y también baja el rendimiento. Esto es algo que Apple nos dice que sí que tu dispositivo funciona más lento después de estar expuesto al frío o al calor es decir a temperaturas extremas de ambos lados. Así que muy recomendable mantener nuestro dispositivo en una temperatura ambiente y que el ambiente no sea extremo calor. Y algo que no se enmascara un poquito es un pequeño truco que yo utilizo a veces para que no se note tan lento, para que las transiciones sean un poquito más fluidas es irnos aquí a los ajustes, irnos a accesibilidad, irnos a la parte de movimiento y darle a la opción de reducir movimiento. Esto va a hacer que las transiciones prácticamente no existan y por tanto que el dispositivo se sienta más rápido. No significa que vaya a ser más rápido, simplemente la sensación que nosotros tenemos es de que todo va un poquito más fluido y esto por tanto os parecerá una tontería pero probablemente a mucha gente le ayude y se sentirá un poquito todo más rápido. Y esto es algo que normalmente no recomiendo de nuevo a no ser que tu dispositivo vaya bastante lento y es el tema de las actualizaciones de seguridad o lo que es instalar betas o tener el dispositivo en un estado de actualización permanente. Y es que os recomiendo quedaros siempre en una actualización antes de la que esté saliendo en ese momento por ejemplo si salió iOS 16 os recomiendo quedaros en iOS 15 hasta que las mejoras de batería de iOS 16 lleguen o al menos haya algún tipo de análisis del comportamiento, del rendimiento y de la batería en esa actualización porque como os dije repercuten las actualizaciones en estos dos factores y por tanto también repercutirá en nuestro dispositivo que vaya más lento o no. Así que suelo recomendar normalmente actualizar el dispositivo pero en ciertos dispositivos que ya van lentos os recomiendo esperar, ver cómo se comporta esa actualización y luego instalarla. Así que en términos generales espera en una actualización anterior a la que te toca por si acaso esto sucede. Así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que estos son todos los aspectos que tienes que valorar si tu dispositivo va lento. La mejor opción probablemente después de mucho tiempo de esta situación si no se remedia con todo lo que te he dicho significa que el procesador ya es muy antiguo, el dispositivo es muy antiguo y no hay mucho más que hacer sino cambiar el dispositivo por uno nuevo. Así que chicos espero os haya gustado. De verdad siempre leo los comentarios para saber vuestra opinión acerca de esto y por tanto qué es lo que aplicáis después de todo para mejorar el rendimiento. Así que nos vemos chicos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chao, chao!